Desde Juliaca y para todos ustedes Jeremy y su grupo Alma Fiel En 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1 Eso, gracias, Bufaza Producciones Al Ministerio de Cultura Con la bendición de Dios La mano arriba, los brazos arriba, la mano arriba ¿Cómo le gusta la vueltecita? Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, escúchalo, oye mamacita No se le quiere que nuestro amor se muera Aguaste lo imposible por no perderte Ahora me estás, dices que ya no me quieres Solo jugas, te matas de mis sentimientos Voy a llorar, voy a sufrir por mi suerte Dicen que nunca volverás tú a mi lado Qué mala suerte el haberte conocido Solo jugaste, mataste mis sentimientos Para ti, con cariño para ti Hernán Guiza, en el cielo Bufasa Producciones En todo el Perú Por eso digo Por el amor que nos unimos Seamos felices en esta manera Palmas arriba Y eso Los brazos arriba Eso sí La mano arriba Y la vueltecita a todos Una vueltecita, mami Y una vueltecita, mami Una vueltecita, mami Lo ganamos Escúchalo No permitiré que nuestro amor se muera Aguaste lo imposible por no perderte Ahora te alejas, dices que ya no me quieres Solo jugaste, mataste mis sentimientos Voy a llorar, voy a sufrir por mi suerte Dicen que nunca volverás tú a mi lado Qué mala suerte Qué mala suerte el haberte conocido Solo jugaste, mataste mis sentimientos Y eso Un, dos, tres, arriba Un, dos, vas arriba Un, dos, ay qué rico Para ti Oye, sonido de Luce Gutiérrez Lo máximo Muchísimas gracias Oye, pico Voy a llorar, voy a sufrir por mi suerte Dicen que nunca volverás tú a mi lado Solo jugaste, mataste mis sentimientos Qué mala suerte el haberte conocido Mala suerte ¿Dónde está la gente enamorada en casa? ¿Dónde está los enamorados? Arriba los enamorados A ver Ahora Enamorados Arriba Enamorados Arriba los enamorados Arriba, arriba Aguantacita Toma tu cerveza Toma Toma tu cerveza Toma Toma tu cerveza Toma Toma, toma, toma Este es el vasito de alma fiel Este es el vasito de alma fiel Este es el vasito de alma fiel Es rico Oye Ahora, ¿cómo está? ¿Cómo está la cerveza? ¿Qué? ¿Cómo está? Muy bien ¿En licencia o no? Ahora sí, de sed Tenemos sed Tenemos sed